Esas ideas que hemos conversado, es como nunca van a partir, nunca jamás van a llegar, sé que estoy sentado así como, ya, pero quiero que la app tenga un login. Claro, es como la clásica. ¿Y el botón rojo o azul? No sé, a ver, veamos Facebook, ¿cuál es el botón login de Facebook? Te reí, ¿cierto? Porque duele poco, oye, llega el programador y te dice, ya, ¿sabes que estoy viendo que la base de datos podríamos pasarnos de MySQL a Postgres? Y tú decís, me importa que la base de esta, no, lo que pasa es que los costos, bueno, nos vamos a la nube elástica, y tú decís, hazla, bueno, termina, ¿verdad? Entonces al final tú vas a entregar el control a un tercero, y tú te quedas así como, no sé qué hacer, y más encima vas a tus 20 palos de abajo, ¿cachai? Entonces uno dice, no, no, olvídate de la app, y es, si realmente tú querís ser emprendedor, se podría decir, creo, la palabra, o como, ver si el proyecto funciona, tenís que vos meterte, pero siempre en esta estructura de hacer creer a la gente que está vasta lista, el día uno, no estáis mintiendo, le va a ofrecer servicio, pero no a un millón de personas, no, si el día de un millón de personas entra a mí la aplicación, yo quedo, me voy a la cresta, ¿cachai? Entonces, también es bueno ir de a poco, porque además vais gastando poco, aprendiendo mucho, ¿cierto? Tanto del nicho que te estás metiendo, como de tu forma de tomar los problemas y analizarlos, ¿cachai? Y en el camino vais encontrando gente, que tú dices, es que este cuantá, bueno, estoy en un proyecto donde te costaría venir a trabajar así como, medio día, bueno, sí, 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 es que, y empezáis a armar el equipo, pero ese equipo es, estáis partiendo, entonces es como, mira, yo creo que hoy día estamos haciendo esto, pero la misión es esa, entonces el Fernando dice, mira, vamos a ir para allá, para donde sale el sol, ¿cierto? es como, para allá, si mira, para donde sale el sol en la mañana, para allá, exacto, entonces, pero hoy día como que, el camino nos obliga a irnos por éste, ¿cierto? Sabemos que si en algún momento está todo cerrado, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo, pero que no se nos olvide, que apenas jugamos, tenemos que volver para allá, ¿cierto? Pero, pero al final te da esta flexibilidad en el camino, que la gente aprecia, ¿cierto? Porque al final todos tenemos ideas, ideas, que no son, no estamos seguros de si va a funcionar, no sabemos si son ideas locas, y es como, aquí es como, ¿sabes? Necesito todas las ideas que tengan, se analizan en conjunto, y en vez de decir, no sé qué hacer con toda esta idea, bueno, porque como que son una pared llena de ideas, y como que la bruma, es, bueno, si tenemos 10 años, entonces esta pared, lo que yo hago es como que digo, bueno, pongámosla, acostémosla, y pongámosle perspectiva a esta pared, entonces esta idea que hoy día hablamos de la A, que está buena, no la vamos a hacer hoy día, tampoco la vamos a dar a la basura, sino que la vamos a poner año 5, lo que iba a darle por 800 mil dólares, listo, ahí está, y esta otra idea, esta otra idea está buena, bueno, la vamos a dar a la basura, y esta, esta está bien está buena, pero sabés que esta, bueno, no sé cómo la vamos a hacer, no sé cuánto cuesta, la vamos a poner así como, criptomonedas, mi moneda, mi moneda, la reemplazo del Bitcoin, año 10, pero bueno, él te dice, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo todo esto? Y llega un inversionista, y te pregunta, oye, ¿para qué hay que hacer la plata? Bueno, si tengo 100 mil dólares, va a hacer esto, pero si son 500, voy a hacer esto, y si me dan 4 millones, puta, voy a hacer todo esto, entonces el one que te ve, sea cliente, socio, one, empleado, inversionista, empieza a decir, este one... Tiene claro el tema, claro. No sé si tiene claro, pero es como, si no le funciona eso, el one va a seguir, que es lo que los inversionistas buscan, o sea, cuando yo, cuando yo me pongo las zapatas de inversionista, tengo que decir, ok, yo te paso 100 mil dólares, si tú no le pegás a lo que dijiste que iba a hacer, ¿qué haces? y decís, me aburrí, pero Oscar pega, tú decís, chucha, no te pongo plata, que es lo más probable que pase, es lo más probable que pase, o sea, cuando tú vas con inversores, te dicen, yo estoy a apostar a un equipo, que si están en etapas tempranas, sí o sí va a pivotear, entonces lo que quiero saber es que después, algún día vas a encontrar el marketing, o sea, el día vas a encontrar el marketing. Tal cual, tal cual, entonces, y siempre, no siempre, pero la mayoría de los inversionistas, de ese nivel, que son inversionistas de riesgo, y te ponen 100 mil, les sobran 900 mil para poner, no es que digan, chucha, ya sé que este mendo, ¿cómo? ¿cómo? Y te, no, voy a decir todo 10, ya, 100. Porque yo sé que si a este buen le va bien, y voy cachando que le va bien, y voy cachando que le va bien, y que necesita otro empujón más, yo voy a ser el primero en dárselo, porque ya puse uno. Está ahí metido, claro. ¿Está bien? Pero si yo no veo que esta tiene un, tiene un, por lo menos una visión así grande, de que si no es la app, el día de mañana Apple se pelea con Samsung, se tiran misiles entre ellos, y los teléfonos móviles mueren, y esta va acá, no puedo ver. Entonces digo, ¿qué? El canal murió. El canal. Entonces ahora necesitamos, bueno, un millón de dólares, porque ahora la app la vamos a reemplazar por indios, o chinos, bueno, repartidos por todos lados, haciendo la pega, bueno. Uy, mientras se ponen de acuerdo, bueno, ¿quién va a reemplazar a Apple o a Samsung? Entonces, al final tú le demostras a la persona que está ahí colocando, o que está escuchando, de que no es una app, bueno. Si nadie pone plata en Apple, uno pone plata en los equipos. El problema es que no hay el equipo. Porque el equipo también es como, ya, pero yo puedo tener gente, bueno, que estudió en las mejores universidades, te pongo una lámina, bueno, con Harvard, bueno, Stanford, Google. Yo he visto lámina, esto es lo que pasa a mí, bueno, yo he visto presentaciones donde está la lámina, y ¿qué hacen? Piendo plata, bueno, ¿cachai? Porque no cuadra. Para mí el equipo es como un equipo que se complementa bien, y que tú puedes ir, tomar la lámina del equipo e inventar la historia que queráis. Bueno, somos la perfecta combinación, hemos estado siempre juntos, bueno, nada nos va a detener. Poniendo el logo, bueno, porque hicieron un curso de línea de Stanford, ya, tengo el logo de Stanford en la lámina, el logo de Google, porque, puta, fui a una vuelta a la oficina de Google, bueno, ¿y está? Pero al final lo que uno tiene que transmitir es que este es el equipo que ha logrado esto. Entonces tú tenís que mostrar alguna forma de, mira, ¿sabes qué? Este equipo lo que hizo fue partimos un proyecto, y a los tres días nos dimos cuenta de que en esos tres días, ¿cierto? Logramos tanta cantidad de ventas, de clientes. Después nos dimos cuenta que no era por ahí, hicimos como un pequeño cambio, y después otro cambio, después hicimos otro pequeño cambio, entonces al final vais demostrando que el equipo tiene capacidad de ejecución, y tiene esta flexibilidad de que si es que quieren cambiar la hueá, la van a cambiar. ¿Sabes? No es que están enamorados de lo que ya hicieron, de lo que ya hicieron, ¿está ahí? El propósito de resolver el problema. Tal cual, entonces el pivote de B2C a B2B es como, ese es un valor, tienes que ponerlo en una parte, y buscar un discurso en que el que lo está escuchando diga, ¿oí es que me interesa? Porque ese discurso de pivote tiene que estar conectado con una visión grande, y cuando digo grande son industrias, que es lo que tú partiste diciendo, es como quiero darle algo al mundo, quiero dejar algo, ¿está ahí? Esos días son las empresas con propósito, ¿está ahí? Que es como, quiero una parte, yo soy súper, súper fanático, pero así, muy fanático, de que, la empresa, no, el objetivo de la empresa no puede ser el profit, ni tener utilidades. Si ese es el objetivo de la empresa, tal cagón. Porque si hay que matar a un puta, animales en peligro de extinción, vamos a poder comprar ese paño, ni construir un edificio, que nos va a subir la utilidad en un 100%, los vamos a matar, weón. Vamos, porque es un objetivo, tenemos que subir 100% la utilidad, lo conseguimos, weón. Entonces, aquí se da esta cosa que se da en los nazis, que decían, puta, yo seguía órdenes, yo seguía órdenes, yo seguía órdenes, ¿está ahí? Entonces, la gente, de repente, hace lo que tú le decís, porque puta, me decían que tenía que hacerlo, si no me iban a echar. Entonces, las empresas, tienen que tener eso como conciencia, diría, de que si a tu empresa le va bien, algo bueno pasa en el mundo, ¿está ahí? Que tenga o no tenga utilidades, porque es un tema administrativo, y de ejecución de empresas. Pero no es la, no es el... No. Entonces, yo te pongo un ejemplo, que creo que, yo creo que lo hemos conversado, pero si no, es que de verdad, esto para nosotros es súper importante. El propósito de nuestra empresa, no es la plata. De hecho, el dinero, se habla de dinero, pero más se habla de recursos, de financiamiento. Nosotros hablamos, de esta forma, nosotros nos juntamos el lunes o martes, y empezamos, listo, ¿cómo están los recursos en la empresa? No sé, con mi sociedad. Veamos, a ver, ¿cómo está el tonel, de la impresora? Está perfecto. Listo, no hay que comprar el tonel. ¿Cómo está el azúcar? ¿Hay? No, hay que mandar a comprar. ¿Café? Estamos listos, no hay que comprar. ¿Cómo están las cuentas? Pagamos el agua, la luz, estamos perfectos. ¿Cómo estamos de plata? No, estamos mal, no hay. Ok, hay que ver cómo funcionamos eso. ¿Cómo está el confort? ¿Hay? No hay confort, hay que comprar, es importante. Termina esa hogar, y después volvemos a trabajar. Es como si hay un pendiente más, pero eso no quita de que sigamos en pro del propósito de la empresa. ¿Estoy? ¿Quién es ganar plata? Es seguir. Y cuando uno usa las cosas bien, primero, empezar a tener más energía. Empezar a atraer gente que, aunque les paguís más, no se va a venir, si la empresa no tiene un propósito. ¿Estoy? Empezar a crear cosas que, si el propósito no te apasiona, nunca se tuvieran a ocurrir. Entonces, a nosotros, hoy día, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un proyecto y no tenemos lucas para hacerlo, dejamos de hablar de lucas y de plata. Empezamos a hablar de financiamiento. Porque tú no sabes, tú no sabes si ese proyecto puede ser pagado o financiado por una universidad. O por una empresa que quiera hacer una campaña de marketing que justo le pegaba a eso. La plata nunca va a pasar por tu cuenta. Pero eso no significa que el proyecto no se va a hacer, sino que sí se va a financiar. Empezáis a ver bancos. Empezáis a ver así como amigos que tienen plata y que en vez de que lo pongan en fondos mutuos, pásamelo. Si el fondo mutuos te da 7%, yo te doy en 10%. ¿Cachai? Entonces uno empieza como a ver el tema de financiamiento con un espectro un poco más amplio y no solo plata. Que es el problema de muchas empresas que yo conozco. cuando tú me habláis del 1.5, 1.2, yo el puesto está bien. Pero lo que yo he descubierto en el último tiempo es el tema de los mitos con respecto a las estructuras dentro de las empresas. Nosotros somos una empresa tecnológica, Capo, una empresa tecnológica. Y yo soy el CTO, CEO, ahora el CTO lo está tomando otra persona, que yo llevo un año ya entrenándolo. O sea, yo no pude pillar el CTO en Chile. A mí me han ofrecido cargos que tú decís, bueno, yo incluso cuando digo no, digo, no puede ser esta hora. ¿Sabes? Como de verdad que esta va a ser muchas pruebas. ¿Sabes? Alguien me está diciendo de verdad que eres emprendedor. A ver, ¿cuánto? Y me pone así como, ¿Sabes? Y a veces es un problema, pero ahora es como, ¿Sabes qué? Si es un problema, ahí está la oportunidad. Porque ya es que esa hora tengo entrenado. Pero de repente son como, ¿Quería ganar 10 millones mensuales? Y yo así, conche. Pero es una, sé, como una empresa metróle. No, completamente en corto mi falta. Y ahí uso esto, digo, si, nos ayuda ahí, pero, pero vamos para allá. No cabe. Ahora, si la empresa de petróleo viene y dice, ahí están 10 millones de dólares, ¿qué podemos hacer en conjunto? Centro. Claro, porque ahí tú podías aportarle a ellos en el total de 20 millones. Y tengo 20 años rupando, entonces, son 20 millones, ok. Bitcoins, veamos los bitcoins, traigamos los presentes, que nos podemos gastar 20 millones y más de, investigaciones de salud. Si no funciona, bueno, explotarí. Pero yo nunca lo voy a hacer con mi cash, porque me mata la empresa, ni menos con deuda. Entonces, te vas a flexiliar. Entonces, empresa tecnológica, yo soy el CTO, no pude conseguir, tuve que crear uno. He invertido en él durante un año. En crearlo, en cambiar la mentalidad, porque es súper cuadrado, porque tiene empresas tradicionales, ¿cachai? Pero hoy día, ya está así como, bueno, en patina. ¿Qué es lo que pasó? Antes de eso, yo siempre, trataba de crecer el equipo. Porque es una empresa tecnológica, entonces, tengo que tener un buen de iPhone, uno de Android, uno de front, backend, base de datos, todos son buenos juntos. Y dándole datos, bueno, es para que hagan las cosas. Entonces, tecnológico. Aquí, in-house. ¿Por qué? Por este mito que me habían dado, me habían puesto en la cabeza, de que si es una empresa tecnológica, tenés que tener los buenos tecnológicos, en la empresa. Porque es el valor de la empresa. ¿Está bien? Bien. Entonces, y yo siempre crecía en el equipo, y mi labor diaria, pasaba de preocuparme del producto, y de la estrategia, y de cómo buscar financiamiento y todo, a dedicarme al equipo. Así como, jefe, ¿sabes qué? Estoy desmotivado y bien. ¿Está bien? Claro. Y está bien, es tu rol, pero, pero, me preocupaba el 80% de mi tiempo, y de mi energía. Entonces, mi día a día pasaba de, preocuparme del producto, y de mejorar la empresa, a, soportar el equipo. Que son personas. Somos todos complejos, somos todos difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se me acabaron los recursos, y tuve que empezar a cortar, y hacer un lean. Lean significa, cortar la grasa, ¿cierto? A reducir la grasa. La grasa significa, yo tengo un cargo, cargo duplicado, una persona que yo le pago, bien, o, o, bajo, porque es un, un cabrón que está estudiando, pero que, solamente tiene ocupado el 70% de su tiempo. Entonces, me cuesta, me cuesta moverme, porque, y es un gasto fijo. Entonces, se me paga de todos los meses, de todos los meses, de todos los meses. Y más, hacemos buscar cosas para que el haga, o para que esa es la tasa de renta. Corté toda la grasa, me quede solo. Solo. Y era capaz así, compadre, decido, ok, voy a morir, pero me voy a morir, él lo hacía. Y me tocó un viaje, son guayas que pasan, me tocó viajar, en una escalera, en un lugar super random, me encuentro con un hueón, que yo había conocido en otro país, y fue como que, tipo de escaleras mecánicas, que uno va así, y era como, hueón, te conozco, sí, y como que nos juntamos, y me contó su idea, porque yo lo había conocido, como con otro proyecto, y me dijo, no, se va a la boté, como hace 3 años, y llevo 3 años en esta hueá, y si la empresa anterior, había crecido así, en 6 años, esta, me dijo, bueno, y su negocio, era como vender hueás solares, en, 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 África Central, a los hueones, a los VLH, así como hueón, super popular, y a mí fue como, ah, espérate, la otra hueá, era como venderle, no sé qué hueá, a los hueones más ricos de Dinamarca, y se había crecido así, y esta hueá, que era venderle esa hueá, a hueones que no tienen ni uno, ahí ha crecido así, entonces dije, bueno, a ver, cuenta, explica, bueno, cómo, entonces, luego me dice, mira, si es super simple esta hueá, producto, 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 en la empresa anterior, yo había tenido este problema, de hacer crecer el equipo interno, y traer gente, traer gente, traer gente, que primero, es difícil encontrar, sobre todo en un mercado chico, como Chile, segundo, como son pocos, hay muchas grúas, pocas, entonces, a mí me han quitado programador, de Microsoft, por ejemplo, que les pagan 10,000 dólares, para entrar, y es como, bueno, es que si no te vas a ir tú, me voy yo, a esa oferta, pocas, tenéis que irte, y más encima, en Seattle, y como, no, te fuiste, o sea, te voy a echar, de que se frustran, tienen que ser tú, el que los levanta, entonces, al final, no solamente costo monetario, sino que tenéis que invertir mucha energía, mucha energía, que hay energía, que está bien, porque es tu equipo, pero, al principio, tú tenéis que centrar tu energía, en, para dónde vas, esta web, tú tenéis que ser, vos que está mirando, ser un nice, por favor, esa es tu labor, entonces, lo que yo hice, fue, dejar esa empresa, vendí toda mi parte, y me creé, esta otra empresa, me conseguí un socio, que, bueno tecnológicamente, pero, no teníamos plata, para pagarle, a los desarrolladores, de hardware y software, pero empezamos a entender, de que uno puede subcontratar, y empezamos a subcontratar, y para mí era como, pero espérate, ustedes son una empresa tecnológica, su producto es, el hardware, tú no podés mandar a hacer, el hardware a otro lado, este, ese es tu, ese es tu valor, como empresa, si alguien que te quiere poner lucas, ve eso, no te va a poner, y ahí, le dio el punto, le dice, es que lo que pasa, es que yo no subcontrato, a los arquitectos, yo subcontrato a los obreros, ¿está bien?, y me cuenta una historia, que yo como que la cambié un poco, a nuestra realidad, y es, el tema de la, de los edificios que están construyendo, ya, entonces, yo tengo una obsesión, y cada vez que pasa por una construcción, sobre todo cuando es temprano, siempre hay una fila de gente afuera, esperando entrar, que son los trabajadores, los obreros de la construcción, y yo me dedicaba, a mirar, ¿quiénes son? porque esos buenos, son los que construyen, donde nosotros vivimos, y trabajamos, o sea, esta va a estar construida por gente, que es esa gente que está en esa fila, y he visto, bueno, gente haitianos, que no hablan español, gente que ha estado en la cárcel, gente que yo sé, bueno, que esa persona no toma decisiones todos los días, como las que tomamos nosotros de repente, ¿cierto?, gente que, no ha tenido la oportunidad, que nosotros hemos tenido, pero son los buenos, que construyen esta banda, nosotros vivimos, entonces fue como, espérate, estos buenos, saben algo, y yo no sé, entonces empezamos a investigar, y claro, la industria inmobiliaria, y de construcciones sobre todo, ya cacha esta hueá, lo tiene súper súper estudiado, de que los edificios, y el diseño estructural, y todo lo cual, lo hacen los arquitectos, ¿cierto?, el cálculo ingenieril, lo hacen los ingenieros, entonces necesitan, uno o dos arquitectos, después hay que hacer cálculo ingenieril, puta, necesitan 10 o 20 ingenieros, ¿viste?, después están, los buenos que van a, de alguna forma, administrar esta hueá, necesitan 20, pero necesitan 1200 buenos, que construyan esta hueá, no son 1200 arquitectos, porque no da, y no hay, no hay y no da, pero entonces este buen, lo que hace es que dice, mi labor, arquitecto, es la maqueta, el MVP, porque si yo le digo a los obreros, hay que hacer un edificio, pasa lo mismo que pasa con el marketplace, el obrero va a decir, puta, te construí un edificio, y le hago un triángulo, y el obrero dice, no, pues yo quería un edificio, puta, que se girara, entonces hoy día los arquitectos, lo que hacen es que la maqueta, y la maqueta te dice perfectamente, el proyecto que ellos quieren hacer, ¿cómo va?, ¿está ahí?, y te ponen bonito, y te ponen así, pero el proyecto, no solamente el edificio, el proyecto, afuera, te lo proyectan completo, para que no haya duda, de la gente que ahora va a empezar a trabajar, de qué estamos hablando, después de ese proyecto, se lo pasan a los arquitectos, bueno, los planos, se los pasan a los ingenieros, para que hagan los cálculos, ¿está ahí?, porque esta, no se puede caer, hay que cumplir con las leyes, hay que cumplir con las normas, yo tengo amigos que trabajan en la construcción, y me han mostrado, que los guones proyectan los clavos, los tornillos, y para mí es como, a ver, de nuevo, sí, bueno, empiezan a ver con el chulo, y dicen, sí, vamos a necesitar, 15,000 tornillos, y los compran, y los mantienen en la obra, no todos, sino que además que los compran, los van como, la logística de la entrega, la van calculando, en base a los avances, porque si venís los 15,000 clavos ahí, el día uno van a haber 10,000, no es porque, suena así, el ser humano, todos hemos sacado algún submercado, todo lo ha pasado, ¿cierto? Entonces, ahí empecé a entender, que claro, el arquitecto, somos nosotros, los fundadores de la empresa, nuestra labor, no es hacer la mezcla, ni poner el ripio, ni poner los clavos, nuestra labor es pintar el proyecto completo, y hacer la maqueta, después es conseguir a los ingenieros, que te hagan el cálculo de esta obra, que es como en nuestro caso, sería, el diseño, el diseño intelectual, de esta cuestión, ¿cierto? Que si tú quieres hacer un marketplace, o una app, o lo que sea, no hay lab, haz una presentación, que muestre la app, cómo va a funcionar, o una maqueta de la app, ¿cierto? o de la página web, o del servicio, en general, y anda poniendo el máximo detalle posible, porque eso, en algún momento, se lo va a mandar, a los obreros, y los obreros, son empresas externas, entonces hoy día, sobran empresas, que te venden, horas de programación, sobran, sobran, hay muchísimas, en India, en Chile, en Uruguay, en todo el mundo, Estados Unidos, cada una tiene su especialidad, algunos son más caros, más baratos, pero al final del día, lo que tú haces, es que, en la administración, de un equipo grande, de personas, que aparte son complejas, por el nivel donde están, tú la, te lo sé, y si tú decís, es que me fue bien, acabo de levantar 500 minutos, perfecto, tú llamás a Google, y decís, compadre, el equipo de 20, para el lunes, voy a necesitar 40, y volví a trabajar, ¿cachai? a trabajar, en qué van a ser esos 20, pero no te ponía a trabajar, el putadón de los saco, hombre o mujer, como los contratos, tienen papeles, tienen un gran root, serán buenas personas, los tengo que entrevistar, bueno, ahí está, pero, si tú llegas y andas a ese huevón, y decís, que era un marketplace, cagaste, cagaste, te van a entregar, lo que ellos creen, que es un marketplace, por eso, es que estos locos, andan un huevón, atrás de ellos, todos los días, y dicen, huevón, no juegan a esta huevón, y sacan muestras de las mezclas, y la analizan, porque tienen que tener ciertas, checkpoints, de que la va bien, que para nosotros, son las entregas, o los clientes, el feedback del cliente, que a lo mejor, tú hablas con un desarrollador, y le explicas bien, lo que es el marketplace, el problema no es, tanto el marketplace, sino también, es lo que funciona, para los usuarios, o lo que vas a hacer, o sea, tú tienes que, ver el problema, y adaptar un producto, al problema, no al revés, ver lo que nos pasa a nosotros, nosotros empezamos a validar, y tuvimos mucho feedback, y todo el mundo, te pasa, que dicen, si yo uso esto, me encanta, lo haría y tal, de repente le lanzan la cuestión, y no hacen, entonces, entonces de repente, tú te das cuenta, incluso teniendo las validaciones, ese producto no te sirve, entonces tú tienes que estar dispuesto, a ir a, ¿cómo se llama?, viendo 2D en caja, por eso se llama market feed, que es lo que ellos necesitan realmente, entonces, tanto el divorcio, con el desarrollador también, pero también que tú le puedes decir, perfecto, al desarrollador sacas la cuestión, y las personas ni pendientes, entonces, es un juego de adaptación, tienes que ver, cómo resolver el problema, no es tu idea, sino cuál es el problema, y pienso yo, y ahí vas adaptando, tal cual, entonces, conectado con lo que tú dijiste al principio, si yo fuera tu socio, y nuestro plan de irnos a Estados Unidos, yo no me llevo al equipo tecnológico de Estados Unidos, o en cualquier país, donde yo diga, ok, ¿dónde están los obreros?, en Chile, Chile igual es caro, para los obreros, yo por ejemplo, mis obreros los tengo en Uruguay, no estoy diciendo que es la mezcla perfecta, he tenido, puta que, tengo que revisar la mezcla, me faltan clavos, pusieron tornillos, en vez de, amarra, o sea, ¿qué les pasa?, son temas que tú tenés que, me saqué el tema de los gatos, pero me quedé con, con estos otros temas, que es como, ok, estoy dispuesto, porque, es el control de calidad, antes, el control de calidad eran las reuniones, y en la entrevista, ahora, el control de calidad es la entrega, o en el proceso de desarrollo de esto, y para que eso se reduzca, mis horas, y la de mi equipo tecnológico, que está aquí, pero que son dos, de alto nivel, no está invertida en el desarrollo del producto, está invertida en el diseño conceptual de esta hogar, los planos, la proyección de esta hogar, el cálculo matemático, donde los tornillos, donde, qué se va a necesitar, cómo, entonces, ojo con el discurso, al momento de levantar capital, porque un millón y medio, puede ser alto, o puede ser poco, ¿cachai? entonces, si le dices, es que un millón y medio está bien, pero tengo 500 nomás, ¿cachai? listo, entonces, no te preocupes, si con 500 tenemos otro plan, mira, pum, lo que pasa es que un millón y medio, ¿cachai? si, nosotros tenemos varios modelos, pero también es confuso, a veces confuso, me encanta el feedback, pero de repente hablas con un inversor, y te dice lo mismo, tienes que estar siempre adaptado, a distintas versiones, porque entonces uno te dice, no, pero es muy poca plata, no vas a poder comer, el otro te dice, no, si no tienes el tech y el CTO, no invierto en ti, así de simple, no me interesa, cada quien tiene su cultura, el otro es, no, tienes que aprovechar Chile, el otro te dice, no, ni en broma, quiero que estén aquí, entonces, es como que, tienes que tener varias versiones, de hecho, tengo una carpeta en Drive, tengo, no estoy mintiendo, tengo como, 100 pitches distintos, y te quita como, un día de trabajo, cada inversor que sí, porque tú hablas con él, y recibes feedback, y ya más o menos sabes, que estás buscando, o como te apoyarías, entonces tienes que ir adaptándolo, la cantidad de dinero, por cuanto equity, para que valorizaciones, etc, si es cierto que es, si, ahí nosotros también estamos en una ronda, y lo que, nosotros siempre hemos remotado, las inversiones, las inversiones, siempre, en todos lados, al principio era porque éramos nuevos, y novato, y no entendíamos, era como, tenés que invertir en mí, ¿por qué? porque lo necesito, porque yo, porque esta guapa tiene corazón, y tenés que, tenés que, y tampoco hemos ido, aprendiendo, que es lo que ellos buscan, que estén, entonces, hoy día tenemos una estrategia, súper, se podría decir, redonda, le voy a decir, ya, súper redonda, bueno, eso, que es, el dinero que ellos te pasan, siempre tienen que entender, ellos, y les quede muy claro, en qué lo vamos a ocupar, ¿está bien? No puede ser en sueldos, por ejemplo, uno de los errores que yo cometía, era como, no, lo que pasa es que con esto, vamos a hacer crecer el equipo, a 20 personas, lo que yo le estoy diciendo a ese gallo, que tiene mucha más experiencia que yo, en estructuras de empresa, no es mi proyecto, en estructuras de empresa, ahí tiene experiencia, acá, este soy yo, que tiene más, soy yo, le estoy diciendo, que voy a tener, voy a duplicar, mis costos fijos, ¿está bien? Es como puede crecer el equipo a 20, ya, ok, si hoy día te gastáis 500 mil, ahora un millón, listo, me estáis pidiendo 5, o sea, el quinto mes, ¿qué hay a hacer? Le echaste mi plata, eso es lo que estáis diciendo, con una frase, el otro es como, lo que pasa es que queremos hacer todo de nuevo, no, vamos a votar lo que tenemos, vamos a hacer la versión 2, vamos a hacer todo de nuevo, pero ahora, ahora sabemos lo que hay que hacer, entonces hay que hacer todo de nuevo, entonces hay que ponerle, sí, espérate, o sea, tú vayas a votar esta guaga, que se supone que está, tenés 5 años invertidos, o 2 o 3, y con mi plata, vayas a votar esa guaga a la basura, y la vayas a hacer de nuevo, o sea, vayas a parar toda la operación, y vayas a hacer una cuestión, de nuevo, para que esta va a empezar a funcionar recién, como un año más, ¿estás? entonces, pero para ti es como, no, hay que hacer esta guaga de nuevo, claro, ¿estás? como el, o el CTO, o el que te dice, o tu equipo técnico, te dice, no, es que no lo hemos pensado así, y para hacer lo que tú me estás diciendo ahora, tenemos que hacerlo de nuevo, y tú decís, pero cómo, si vos no, imposible, ¿estás? entonces, por ejemplo, para mí es como, no, imposible, porque es un problema, pero tú me acabas de decir, no, imposible, no hay un problema, puta, bueno, yo estoy seguro que, yo lo sé, yo sé, lo que pasa es que a lo mejor, tú o el equipo, no tiene esta capacidad, de ponerse en ese estado de ánimo, de decir, cada vez que hay un problema, hay una problemía, en el momento, entonces hoy día, cuando hay un problema, de hecho, ayer tuve una reunión, muy buena, en el que hoy día, hay varios problemas, y es como, pero chiquillo, bueno, de verdad, mira, escúchame, y todas esas rares que vienen ahí, y todo es como, déjenme explicarles cómo, y fue como, bueno, si tenemos que meternos al sistema actual, y sacar la información, y esa información, meterla al otro sistema, y ahí, hacer lo que yo quiero, ya, ahí está la solución, puta, siempre hay, siempre, pero en la cabeza de ellos, es como, lo que pasa es que eso va en contra de las normas, que me enseñaron, no importa nada, ¿está? De verdad, o sea, y aquí yo tengo, casos de estudio, de Facebook, por ejemplo, o Airbnb, y tienen la cagada internamente, no es la cagada, pero no es que, Airbnb o Facebook, estén desarrollados en una plataforma, y tú le mirís, y sea perfecta, puta, las relaciones, base de datos, nube, no, internamente, es un caos, es un orden caótico, es un orden caótico, que ellos fueron construyendo, ordenadamente, porque lo necesitaban, para la operación del negocio, ¿sí? Esta es la parte importante, esto, lo que viene es, ampliar el canal, que necesitamos, para que este autor, le vaya mejor, si tú me hacías el revés, y si no, esta guaya tiene que estar con, no, estamos viendo la guaya, desde este punto de vista, del problema, oportunidad, hay que hacer la guaya de nuevo, me encanta esa guaya de día, yo soy programador, entonces, antes era como, yo dije esa guaya, muchas veces, no, hasta va a hacerla de nuevo, sobre todo, cuando yo llegaba a una empresa, y me decían, hay que arreglarse el software, y yo, no, esa guaya hay que hacerla de nuevo, pero yo lo decía, porque no me voy a meter a, no, no, ¿sabes? pero hoy día, es como hay que hacerla de nuevo, bacán, pero esta guaya no se puede borrar, así que voy a hacerla de nuevo, listo, tú te conectas a esta guaya, le sacas la información, y aquí parte tu guaya nueva, o sea, no es nueva, en fondo, es algo que, pero para él es nuevo, claro, entonces yo como que le vendí la idea, y trae como, si hay que hacerla de nuevo, perfecto, hay que hacerla de nuevo, listo, ahí está el nuevo, háblalo, pero esta guaya funciona, esto no lo toquí, porque esto, es la caja negra, no lo toquí, ¿qué chen? entonces, aquí, yo llegué como a una estructura, que, que me ha funcionado, es nueva en mi, en mi, en mi, en mi framework de cosas, que es, las empresas, y tiene relación con el anteducto capital, y con la visión, en las empresas, siempre se habla del departamento de innovación, ¿me han cachado eso? departamento de innovación, y a todos nos ha tocado, así como, ya chiquillo, sobre todo empresas grandes, ya chiquillo, ahora vamos a hacer, procesos de innovación, o sea, la empresa tiene que, innovar, pero la vamos a hacer, los viernes de 7 a 9 de la noche, ¿cierto? entonces, es como, es como, si, lo vamos a hacer, pero bueno, no, tienen que trabajar, esta va como que, una actividad, esto es programática, ya, listo, entonces, el tema de la empresa al día, yo lo hago de esta forma, son tres áreas, súper importantes en la empresa, innovación, desarrollo, que no es desarrollo, sino que es desarrollo del negocio, de la idea, ¿ya? y, operación, ¿ya? y es como un, es como un triángulo, esto lo sube así, ¿ya? entonces, ¿por qué? porque en innovación, hay poca gente, y hay mucha flexibilidad, y es como una flecha, este, el que está, probando cosas nuevas, este buen se puede equivocar, hay mucha, hay poca gente, el de desarrollo, lo que va a hacer, es que va a desarrollar, lo que este web, como que va de alguna forma, avanzando, y operación, no, operación son manuales, compadre, la web está aquí, innovación aquí, olvíalo, olvíalo, cuando la web pasa a operación, la web no se toca, no se toca, si quería agregarle más cosas, es una capa encima de la web, y ya está funcionando, no me la toque, ¿ya? entonces, cuando tú tenías estas tres estructuras, tienes que definir, quién hace qué, y cuáles son las responsabilidades, de estas tres, innovación, somos nosotros, los fundadores de una empresa, los que estamos probando ideas nuevas, los que nos caemos, los que nos equivocamos, los que estamos en una presentación, en una venta, y el web te dice, sí, pero si esta web tuviera esto, nosotros lo haríamos, está listo, ¿sí? o sea, justo lo teníamos, justo, justo lo teníamos, lo que pasa es que no le agregué la presentación, pero sí, no hay problema, ¿ya? bueno, eso, que es la labor de innovación, ir viendo nichos nuevos, preguntándose, si antes hacíamos, zanahoria, ahora, ¿podés ser frutos secos? o sea, veamos, no sé si sí o no, pero veámoslo, pero nunca, nunca, esa web tiene que pasar a producción, o a operación, esto pone los maravillos, cortocircuito, pero tú me dijiste, zanahoria, hueón, y te aguanté la peor, pero frutos secos, no, lo maté, lo maté, ¿está bien? porque tú estás pensando en meter esa web, que nace de innovación, inmediatamente en operación, pensando en que esa web, es el millón de usuarios, el millón de clientes, que tenemos que crecer rápido, no, este web, su responsabilidad, es estar encerrado, pensando en pura idea loca, y nunca jamás, ir a mirar lo que está pasando acá, jamás, los mata, este web mata esto, y este web dice, este web, no, este web está vendiendo humo, este web está loco, me tienen chatos, me tienen chatos, ¿ya? entonces, lo que este gallo tiene que hacer, y su responsabilidad, es el MVP, la maqueta, el arquitecto, si este web se le ocurre una idea, es este web, el que dice, ¿sabes que ahora se me ocurre una foto seco? ok, no importa cómo lo vaya a hacer, tú tenés que hacer una web, y funciona con fotos secos, desarrolla en Excel, hazla en Excel compadre, vuelve a la plataforma de WhatsApp, tú tenés que hacer, cuando está lista la maqueta, y empecé a probar de que esta web funciona, la maqueta, pasa al desarrollo, porque tú le decís, hay que hacer esto, ¿cierto? no le decís, oye, ahora hay que meter frutos secos, y te va, porque el web dice, pero frutos secos, ¿qué? ¿y cómo? ¿y por qué? y las zanahorias, y el apio, y los caray, ¿sí? y como estos tipos, que son muchas veces, desarrollo tecnológico, pero a veces desarrollo de negocio, script de venta, manuales, se pierden, empiezan a meter todo entre medio, y ahí empieza a quedar la cara, porque tú quisiste poner una pieza extra, en una web que no, o a veces decís, ¿hay qué? al auto, al auto podríamos ponerle, una puerta extra, sí, podríamos poner una puerta extra, chiquillo, hay que agregar una puerta extra al auto, y te va, ¿dónde? en el techo, atrás, hay espacio, este web se volvió loco, ¿cachai? pero el de al lado dice, no, de innovación descubrió, que la puerta extra, era porque hay que solucionar un problema, o que le pedían, anda a saber tú, entonces tiene que hacer la maqueta, la maqueta que es el MVP, funcionando con un par de clientes, pasa a desarrollo, y desarrollo lo que hace es, ok, esto hay que, hay que hacer la app, ¿está bien no? o sea, el equipo de desarrollo es, hay que hacer la app, es como ya cumplió su objetivo, ya hay clientes, ya sabemos lo que tiene que hacer, óptimamente, lo vamos a tecnologizar, lo vamos a hacer más profesional, lo vamos a estructurar, manuales, procedimientos, páginas, que permitan que la persona, que tiene que operar después, lo haga dos, tres clics, listo, ¿estoy? y cuando ellos terminan, lo que tienen que hacer estos tipos, son máquinas, que le llamo yo, son softwares, o procesos, que terminan en un manual, y lo que pasa del desarrollo a operación, son manuales, manuales, en donde el web de operación, tiene que seguir el manual, nada más, nada más, y si llega un web nuevo, así como hoy necesitamos crecer, o llegó un tipo súper bueno, contrátalo, estudias este manual, eso es lo que tú tienes que hacer, es seguir el manual, seguir el manual, ¿estoy? entonces, estas tres áreas, tienen distintas responsabilidades, innovación, es que la empresa no muera, una vez que el producto que el T-Bone creó, Prosper Point, por ejemplo, su versión 1, alguien lo desarrolló, en un momento pasó a operación, y tuvo poca operación, ¿estoy? como que no, no, no alcanzó el volumen, que nosotros creíamos que alcanzara, eso va a pasar, todo lo que está en operación, tiene fecha de vencimiento, todo, por eso es que Facebook compró Instagram, y ahora está intentando hacer otras cosas, y está peleando con TikTok, porque el buen sabe que Facebook, el día que lanzó Facebook, y entró en operación, le puso fecha de vencimiento, le puso, puede ser a 10 años, pero la hueá va a morir, en algún momento, esa hueá va a morir, por eso las empresas que no innovan, mueren, porque este buen está operando, y este buen así, y genera recursos, para poder meterla en la innovación, tal cual, este buen, es de los recursos, por eso es que no se toca, por eso es que un autito, dale, 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 es más óptimo, 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 reduciendo los costos, aumentando las utilidades, aquí, es tu maquinita de generar recursos, esos recursos cuando entran, tú tenés que decir, ok, le estoy pagando el buen de innovación, y el desarrollo, el buen de innovación, te está todo el día, por eso son los fundadores, porque este buen lo que dice, es que hoy día vamos a ir para allá, esta es nuestra visión, si hoy día estamos haciendo esto, ok, ahora vamos a hacer esto, pero me di cuenta que era también esto, y también me di cuenta de esto, y de esto, y de esto, ok, todo eso que tú dijiste, es tu problema, ok, tu problema, tú dices cuándo, cómo, lo que yo te estoy pidiendo, es que para que esta weá, pase al siguiente paso, necesite una maquita, ok, necesito un MVP, entonces, o aprendí a programar, o juega con los Excel, weón, o Typeform, o la cual que sea, pero de aquí para acá, no pasa ni idea, no, esto, bueno, no lo estoy aquí, y esto, prohibido, pero bueno, yo te veo aquí, te he hecho, aunque sea yo, ok, porque aquí me matáis, lo bueno, lo matáis, entonces, te voy a estar, tengo que hacer esto, esto, y bueno, apenas tiene un MVP, lo pasa a desarrollo, el equipo de desarrollo, lo que hace, es que toma el MVP, y lo tecnologiza, y le aplica normas, buenas prácticas de programación, que está ahí, no sé, por usabilidad, medios de vago, todo, ok, y cuando está, cuando algo está en operación, y tiene feedback de mejora, el de desarrollo, tomas el producto, y lo mejoras, y lo mejoras, ok, entonces, de aquí para acá, el MVP, y de aquí para allá, son manuales con software listos, para operar, entonces, tú tenés tres áreas en tu empresa, la innovación, el fundador, el equipo de desarrollo, que puede ser, un equipo directivo, tu CTO, pero más que CTO, es un CTO de, producto, 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 que esta web, lo hagamos, y pasa en operación, siempre hay que pensar en los productos, en operación, en operación, ok, esta estructura, y operación, que operación, son personas que están operando el producto, vende, vende, que son los call centers, claro, en call center, no hay innovación, esa es operación, todo el día, usted tiene los script listos, los sistemas están diseñados, porque cuando un web no contesta, lo llaman mediadamente, de otro número, porque el web lo mide, por la cantidad de respuestas que tiene, a todos nos han cobrado, y tú colgás, y te llaman de nuevo, y otro número, y colgás, y mediadamente, otro número, y son tres veces, y después dejas de llamar, por ley, o sea, son software, el web que está llamando, no es que dice, llamar una vez, llamar dos veces, llamar tres veces, el web dice, estoy disponible, y el sistema empieza, uno, dos, tres, no se puede, pasamos al siguiente, la lista de web que hay que cobrar, uno, dos, ahí, ya entró en la llamada, hola, soy Juanita Pérez, y quiero cobrar, ¿está bien? eso, pero, esa web, alguna persona, lo tiene que diseñar, y programar, y otra dijo, aquí hay un negocio, esta web es importante, aquí podemos ganar plata, ¿está bien? Entonces, esta estructura, te permite a ti, es tu empresa, no sé por qué te decía esto, nosotros tenemos hoy día, una plataforma que es para empresas, y nosotros hemos usado mucho, ahora, Airtable, ¿no? ¿Vos hacen Airtable? ¿no? O sea, es como una, imagínate como un Excel, programable, pero una web así, pero la cagó, es como Monday.com, ¿le ha salido la publicidad de Monday.com? No, ¿no? A nosotros una mano llega a esa, métanse a Airtable, entonces, para graficarlo, es como un Excel, inteligente, uno puede programar las columnas, uno puede poner fórmula, y eso es una base de datos, entonces, yo puedo meter datos, o puedo crear formularios, para que esa web, se llene, ¿está bien? Y además, tiene otro concepto, que se llama los blocks, que es, si tú tenías acá, un set de datos, y tú querías, darle valor a esos datos, analizarlo, hacer un resumen, ponerlo en un dashboard, en una agenda, que está bien, porque algunos tienen fecha, entonces, me gustaría ver este, esta web, en vez de verla así, en una agenda, con las cuestiones puestas, están los blocks, y los blocks, es que tú los activas, ahora quiero agregar el blocks de agenda, ¿ok? Entonces, se crea el block, y el web te dice, ¿de qué base? Sacamos datos para la agenda, y tú decís, de la base van cuatro, y ahí está la agenda, y ahí tiene varios blocks, para hacer resumen, dashboard, fin, cosas, entonces, para mí, hoy día, yo que soy innovación, yo hago todo mi sistema ahí, entonces, por ejemplo, el sistema de venta, de nuestro producto, para empresas, está 100% hecho en AirTable, porque aparte, yo sé programar, entonces, para mí era como, tengo que hacer un sistema de venta, me ponía a programar, y eran tres meses, porque a mí me gustaba la web, pero era ineficiente, el rol que yo tengo que cumplir, que es el de, líder de la empresa, Entonces, ahora me demora un día, de hecho, con Iva, el sistema que tenemos, para administrar todos estos videos, que estamos creando, está en AirTable, donde Iva sube videos, y me avisa, ¡trui! Video nuevo, entonces yo lo tomo, lo organizo, y trato de publicarlo, ustedes, sus contactos, ya están en esa base de datos, entonces el día de mañana, cuando algo pase, yo ya tengo sus informaciones, y están todos los videos, entonces, si a ti te va bien, o a ti te va bien, en dos años más, nosotros tenemos la historia, y tenemos los videos, pero en vez de ir notando eso a mano, es como, ¡listo! Tú lo que tienes que hacer, es apenas termines esta gestión, se respalda el video crudo, entonces, AirTable, yo hoy día, hago todos los sistemas, de innovación en AirTable, demora un día, configuro la weá, me vuelvo loco, y pongo blogs, y como que, toda la weá, nos pasó con Iva, toda la weá, y después, lo meto como en el equipo de, de hecho, en este caso, pasó a operación, pasó como de innovación a operación, y mientras le explicaba a Iva el sistema, yo dije, no, esta weá no va a dar, tiene mucha grasa, no, muchos pasos, muchos clics, soy yo el problema, y fue como que, ok, pasa de nuevo a innovación, y como que le corté muchas cosas, y ahí sí, y ahí sí, no es automático así 100%, igual hay que hacer weás manuales, por ejemplo, los videos, no quedan guardados en el sistema, sino que quedan en un disco de uno externo, y el weón que tenga el disco de uno externo, puede acceder a los videos, no es la nube, porque, no es pesado, pero está listo, o sea, la weá ya funciona, ya da, el servicio se da, cuando esta weá pase a desarrollo, vamos a hacer un software interno, un software interno, hoy día, ese software interno, no se hizo, sino que se pasó a operación, entonces, cuando esto pasa, uno puede, de alguna forma, empezar a, destinar gente, a estas tres áreas, innovación, siempre tienen que ser los fundadores de la empresa, los que definen, la visión de esta opción, porque pueden ir probando, todas las ideas locas que se nos ocurren, ahí, ustedes, un CTO, orientado a producto, orientado a que el weón tiene que entender, de que aquí llegó una maqueta, pero que esta weá, tiene que pasar a producción, a operación, entonces, si esta weá es una base de data, traducción, está bien, perfecto, es tu especialidad, pero, tenés que ponerle mucho ojo, en que esto se puede usar, si va a ponerle esa base de datos, que te gusta tanto, y que según, Google, el futuro, el de operación, tiene que hacer tres clics más, claro, no sirve, porque operación, tiene que operar esta opción, súper raro, cuento corto, nos reunimos con el equipo, y nos dimos cuenta, de que hoy día, nuestro producto, es como un Airtable, lo tenemos que mirar, como estábamos pensando, en los productos tecnológicos, a como lo hace Airtable, que es la zona norte, centro, y sur de Chile, es paja, esa persona tiene que meterse, a ver cuáles son las fueras, del norte, del sur, pero ella, esa, porque estos bolos, están ocupados, desarrollando las cosas, que este bolos está haciendo, porque si no, se mueren las empresas, siempre tiene que haber flujo así, innovación, desarrollo, operación, innovación, desarrollo, operación, y eso te permite a ti, que tu empresa, tenga continuidad en el tiempo, porque tu empresa no es una app, la app es una app que entró aquí, se dio las condiciones, de que la hicieron acá, y que si tenís suerte, y que lo hiciste bien, está en operación, generando ingresos, pero una vez que este bol, le pasó la app a este, este, tiene que ponerse a trabajar en otra cosa, otra cosa, ¿que está bien? entonces, tu podiste tener, distintos roles, en distinto tiempo, pero tienen que ser estos tres, una vez que nosotros ordenamos, la empresa así, fue como una epifanía para nosotros, fue como, ok, yo nunca me meto en operación, nunca más, me meto, que es mi responsabilidad, pero yo sé que aquí me meto, con el borro de operador, ¿está ahí? de un buen que dice, que está ahí, y ni siquiera la gente, que está ahí, yo soy loco para, hablar de, esto que les conté, del table, y la cuestión, si yo voy acá, los mato, entonces, esta estructura, nosotros hoy día, la estamos poniendo, en la presentación de inversión, está ahí como, mira, nuestro roadmap, es este, fuma, y hoy día está, en innovación, esto, esto lo pasamos acá, y hoy día lo que está en operación, es esto, esto genera tanta plata, todos los meses, son otros clientes, al final es como que, al que te está mirando, te ve a ti, como una empresa, que tiene una visión importante, grande, en un mercado, que debería ser, interesante, pero que además, pero que te ve a ti, como una fábrica de productos, no porque a ti te gusten, hacer los productos, es porque cada producto, que tú sacas, es en realidad, una oportunidad, que tú estáis viendo, en tu camino, a hacerte, el referente, de ese mercado, ¿está? decir que hay que llegar aquí, ok, pero yo he visto, que de aquí a acá, como cinco checkpoints, que cualquiera sirve, es interesante, y si no llegas aquí, tú no vayas a renunciar, no vayas a parar, te vayas a reinventar, y puede que me digas, con tu un millón de horas, yo llego ahí, y puede que no sea ahí, porque en mitad del camino, te di cuenta, de que la voy a apagar, y digo, es como si, este buen va a hacer esto, pero lo va a hacer, que está ahí, no es que si llegas allí, y se da cuenta, que ir para allá, y el hombre dice, no sé, es que yo le prometí, a este buen, que tengo que ir para allá, y si no lo hago, me va a pegar, y a veces cuando uno lo hace, en tu casa, claro, dice el inversor, gracias, aprendí con tu dinero, tal cual, en la presentación, es como mira, esta es la empresa, es muy grande, este es el mercado, con muy pocos números, porque esa mano, lo puede inventar, y esa gente no es tonta, esta es la estructura, de la empresa, esta es la historia, que hemos tenido, de este equipo, estamos buscando, esta cantidad de plata, el primer fondo, es para hacer, el robot de aquí, a X cantidad, y esperamos que al hacer esto, estos productos, que ya están en operación, crezcan estos, tú, y si no tienes productos, que están operando, tienes que decir, hay un producto, que pasa a operación, entonces por ejemplo, en el segundo, de nuestros tres planes, yo tengo tres productos, un día en operación, si yo lo voy a levantar, el plan dos, cierto, los tres suben, uno sube mucho, uno sube poquito, y se agrega, uno nuevo, que su forecast, es como, esto en un año, entonces, el que te ve, dice, ok, aquí, aunque caiga, algo va a salir, algo va a salir, algo va a salir, algo van a hacer, y, algo van a hacer, algo van a hacer, y lo que estamos haciendo, es probar, esa presentación, y siendo súper, así como, indiscretida, estamos en condiciones, como, es que, yo tengo, tengo un contrato muy grande, con una empresa grande, que me entrega, dinero mensualmente, si logro crecer en la empresa, no solamente, ese contrato me paga más, sino que la empresa también me paga, mi negocio son los datos, entonces yo, cada vez que una empresa, me contrata más cosas, mi costo es cero, entonces todo es utilidad, todo es ganancia, mi visión de la empresa, bueno, es súper grande, y el track record que yo llevo, ha demostrado, de que incluso sin plata, porque la plata yo la manejo así, yo termino haciendo, nada más que digo, que voy a hacer, entonces al final, es como, esto es lo que digo, si o no, y de hecho, hoy día es como, si estamos en una reunión, con un inversionista, y el inversionista me dice, ¿sabes qué? me gusta, pero encuentro que la empresa, está como evaluada, un poco caro, mira, ¿sabes qué? por respeto al tiempo de los dos, te vengo a ver, en un año más, ¿qué estáis? no por así, guau, sino para acá, es porque, hay gente que podría gastar, perfectamente, tal cual, tú no eres, yo no te voy a convencer, yo no te voy a convencer, así es como, convénceme, mejor que no, mejor que no, mejor que no, mejor que no, entonces, nosotros también queremos levantar, a Estados Unidos, sobre todo en Europa, y lo que estamos haciendo, es probando el discurso en Chile, entonces, en Chile, es que yo voy, con cero expectativa, porque sé que no, sé que van a decir, ya, pero es que la bicicleta, yo no ando en bicicleta, ok, listo, chao, no, no es para ti, pero te van a empezar a dar feedback, te van a empezar a decir, bueno, y ese número, ¿dónde lo sacaste? ahí estaba, ¿dónde salió? y estaba ahí, entonces, al final tú, Chile es un laboratorio, porque aparte, de este, cuarto, entonces, ganás experiencia, y con esa experiencia, y con ese, discurso, mejorado, te vayas a los fondos más grandes, ¿sí? pero estos son distintos, Estados Unidos, allá pesa, y es muy importante, que tu empresa tenga un propósito, ¿está bien? que ese propósito, hay que articularlo, muy bien, acá, esa hueá no importa, aquí es, bueno, ¿cuándo me dan la plata? claro, ¿y cuánto? ¿cuánto gano yo? ¿está bien? esas son, así es, el plan de irnos a eso, es así, ¿está bien? pero si tú, le mostráis el plan, y todo esto, lo difícil, primero es el mal, y lo, y lo otro, es reducirlo a una presentación, de 10 láminas, ¿está bien? y aprenderte el discurso, de que, ¿está bien? las empresas que han logrado hacer eso, les va bien, muy bien, sobre todo en Estados Unidos, y sobre todo levantando, esos montos que, que allá son bajos, un millón y medio allá es bajo, si, no me han dicho, ¡Vamos, nos vemos! Gracias por ver el video.